Buen día, hoy vamos a aprender la isa de Chocho y Mosca que se encuentra en el libro en la página 62, en el libro de Isa de Isa. Ahí la vamos a encontrar en unos tonos determinados, lo que sí está igual que el disco que después le voy a poner de fondo, es la introducción que está por la zorra. Recuerden que para saber los tonos de una isa, también en el libro de la página 14, los tienen ahí. Y aparte yo un día haré una clase donde explicaré eso de qué es la zorra, el 5, el 1, por el 9, el 6, tendío. Un día haremos una clase solo de eso y así lo tienen ustedes para el que lo quiera saber. Pero el que tenga ganas ya de tocar, recuerden que las isas son siempre por grado, grado 1, grado 4 y grado 5. Si hablamos de la zorra que es fa, es fa, contamos hasta el cuarto grado por orden, fa, sol, la, si, bemol y do, séptima. Fa, si y do. Esos son si bemol y do séptima en las notas que nos va a aparecer en una isa por la zorra. Y cuando cambiamos al tono del 5, nos aparece primero el re, que es el grado 1, el grado 4 si contamos será re, mi, fa, sol y si es el grado 5, la, séptima. Re, sol, la, séptima. Apréndanselo por grado, apréndanselo contando. No esperen a que la gente les diga en las parrandas por dónde van a tocar, porque la gente arranca y sigue. Y el que lo pilla bien y el que no, no. Ustedes tienen que tener claro ya lo que es cada tonalidad, ¿vale? Hice esta isa de chocho y mosca porque era una forma mía de sacar esa cosita que tenemos, por lo menos en Tenerife, que nos encanta un guachinche y un chocho y mosca, que viene a ser casi lo mismo, lo que el chocho y mosca es todavía más auténtico, ¿no? Y entonces hice una pequeña isa dedicada a los chochos y moscas, los guachinches. En el primer estribillo quería nombrar, quería hacer un pequeño homenaje a un bar, a una atasca, a un guachinche, la gente lo llama de todo. No es un guachinche como tal, solo tienen 3, 4 cositas para comer y el resto son vinos de todo tipo que se llama el tocuyo, que está en la laguna y es muy conocido en la laguna. Bueno, es un pequeño homenaje que le hice, que sé que le llegaron a ellos y ellos están muy agradecidos, cosas que le agradezco porque yo utilicé su nombre sin su permiso. Era una forma de, pues, mi pequeño homenaje. Después habla de un vino, un vino que trae de guamasa y le dice que la que lo canta es una persona que no es conocida, no es famosa en el mundo del folclore, porque yo creo que hay por ahí gente que sin tener unas cualidades vocales increíbles tienen un algo, tienen un algo. Y esta era una persona que ella jamás había cantado, sino para su colega, para sus amigos y tal. Y entonces un día me gustaba mucho porque tiene una capacidad de improvisación brutal y entonces es muy auténtica. Es una persona que no está, no es tan corsetada, le cuesta que tú le marques y le digas, entra por aquí. Y eso me gustaba, me gustaba mucho que ella tuviera ese esparpajo de seguir su ondita o lo que le llamaba decir el tema, ¿no? Además, nunca había estudiado canto ni ha estudiado y de hecho ella me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Yo grabo, pero que sepas que yo para calentar la voz me levanto a las 7 de la mañana, le doy 4 gritos a los perros para que vengan a comer y ya les digo, váyanse. Y así caliento la voz. Auténtica. Y entonces dije, es que eres tú a quien quiero. A veces tenemos que salirnos de un poquito de esas grandes voces que son perfectas, que son bonitas y tal y escuchar cosas que no es lo que vas a encontrar por ahí, pero que tienen algo. Y al final, pues acaba con un estribillo que dice algo así, dice que ya no me quieres porque me huelen las patas. Esto todo, yo cuando cuento mis isas, todas tienen una verdad en algo, ¿eh? Después lo llevo un poco a un sentido del humor. Pero yo recuerdo, tengo una amiga, una mujer, que un día se quita sus zapatos y el tufo a patas aquello era tremendo. Y entonces le dije, muchacha, por Dios, ponte los zapatos que eso huele a patas que te tira para atrás. Y me dice, ya nunca me va a llegar nadie a querer con este olor a patas. Y entonces dije, esto se merece un estribillo y sale de ahí. Lo voy a tocar solo una vez con el timbre porque es muy fácil. Y después voy a pasar con la púa, la guitarra, lo mismo que el timbre. Primero por la zorra y después cambiamos al tono del 5. Recuerden que los cambios se va a la dominante nueva de donde queremos ir. Y nos vamos a la tónica nueva y ya seguimos hasta el final. El estribillo le dice que ya no me quiere, sí que tiene una pequeña variación. Porque es re, sol, la, pero después llega una parte que hace, entre comillas, la secuencia del zorondongo por el 5. Es decir, grado 4, sol, grado 1, re, grado 5, la séptima y grado 1. No hace re, sol, la, sino hace 4, 1, 5, 1. ¿Por qué se los digo en grado? Porque si alguien quiere cambiarles el tono, ya ustedes suelen buscar el grado. Grado 4, 1, 5, 1. Bueno, entonces, esa parte sería... Dice... Dice... Dice que ya no me quieren, porque me vuelen las patas. No te das cuenta, mi niño, que eso es quesito de cabra. Hasta ahí es una Isa, queso es... Una Isa me refiero a una secuencia de Isa, 1, 4, 5. Queso, quesito de cabra. Y ahora cambia el tono. Y si tú ya no me quieres, me voy yo con mi timbriño a comerme de cabra. Para contar un estribillo que me alegra mañana. Oye, gente, no hagan caso de esto de la voz. Es que este tono es para hombres. ¿Ves lo que les decía? Cuidado con los tonos. En este caso, en este caso, es un tono hecho para un coro masculino. Y a mí me cuesta mucho llegar. Y encima estoy afónica, porque ya al final de curso me tiene destrozada. Pero lo que me interesa es que viera cómo cambiamos a esa secuencia de 4. 1, 2, 3, 5. Ahora lo hago con el disco y después paso a explicar con las púas ciertas cositas porque está muy chulo. Una cosa, cuando propongo grabar esta isa, una de mis propuestas es hacerlas como el gran Dacio Ferreira diría, balseadita. ¿Qué quiero decir? No quería una isa rápida, ni una isa parrandera, sino una isa balseadita que nos dejara con el gustito de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Lo van a ver ahora. Empieza entonces por Re. Perdón, por la zorra. Vamos allá. Pueden poner dedo a quitar y a ponerle el dedo. Cambio al 5. Par連acate. Parciadita. Sorrisas. ¡Gracias! 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 Ahora, 4, 1, 5, 1 ¡Gracias! 4, 2, 1 Tónica 5 dominantes Tónica 5 dominantes 5 dominantes 5 dominantes 5 dominantes 5 dominantes 6 dominantes Bueno, recuerda que yo soy la persona que peor edita de todo YouTube. Con lo cual, los cortes míos se ven porque es que no tengo ni idea de editar. Me dedico a tocar y ya está. Espero que aprenda a quien le guste. Bueno, ahora viene con la púa la introducción de la isa de chochos y moscas. Está por el tono de la zorra. Es un tono que a las púas les cuesta un poquito hacerlo, pero es una introducción que hay que trabajarla lenta y ustedes suban un poquito después el nivel. Primero lo voy a hacer muy despacito para que la vean. La tienen en el libro, tanto en solfeo como en cifrado, ¿vale? Entonces, estamos aquí, empezamos la tónica. El la está casi, casi siempre tocándose. Fíjense que cuando estoy aquí abajo tengo una posición y cuando vuelvo para no liarme los dedos, vuelvo a la primera, es decir. Aquí, cuando levanto, ya tengo el dedo tres en vez del dedo dos para estar cerquita del fa. Y aquí no habría mucho problema porque estamos bastante cómodos, ¿vale? Es estudiarla despacito y si no, pues hasta de oído la pueden sacar. Lo que puedo hacer es, para el que no tenga el libro, hacerla despacito. O bueno, al final igual pongo una foto y la mantengo en el vídeo y así ustedes pueden a su vez hacer una foto, ¿vale? Entonces, espérense al final o vayan al final. Entonces sería esto. La idea es que después la segunda vuelta sea un pelín más rápido. Y cambia al tono de re, ¿vale? Hay también una cosita que ustedes pueden intentar, el que no lo suele hacer mucho, que un poquito los arrastres queda también muy bien esto. Arrastro desde el dos hasta el cinco, ¿vale? Arrastro desde el dos hasta el cinco. ¿De acuerdo? Me gusta mucho. La hice yo, pero me gusta mucho. Es decir, ¿vale? Y después viene vamos al tocuyo a cogernos un pedo. La parte del cantar de la isa también hay muchas formas de adornar. Cada uno tiene su estilo, su forma. Yo hice unos fraseos especiales para este tema que no están en el libro, creo. Creo. Pero sé que tengo el arreglo por ahí, en algún lado está. Si alguien quiere el arreglo entero, me lo dice, que yo se lo mando al e-mail. Vale. Me dice, oye, mándame el arreglo entero de la isa de chocho y mosca y le mando lo que tenga y así lo tienen por ahí. En el vamos al tocuyo a cogernos un pedo es este estribillo tan famoso. Es parecido al, dice que te vas, pero no exactamente igual. Vale. Con lo cual es fácil. Vamos al tocuyo a cogernos un pedo, a comer la misa y tirarnos a... Son varias vueltas haciendo lo mismo. Aquí el rollo está en el alzapúa. Hagan mucho alzapúa. No hagan todo para abajo o todo para arriba porque entonces pierden mucha energía. Mucho... Mucho... Que las corcheas se noten mucho. Es un trabajo fabuloso para conseguir que la mano se iguale. Coger este estribillo o un dice que te va y ayuden a igualar la mano. Fíjense que hay corcheas, hay negras, hay trinos y todo viene al final del alzapúa. Vale. Hay también una posibilidad que el coro la está haciendo, el coro está haciendo la melodía, vamos al tocuyo y después hay una segunda voz que está haciendo lo mismo pero empezando en el sexto grado que es un si. Es muy bonita esa armonía porque son como las armonías antiguas. Recuerden que el sexto grado del tono del re es, en el fondo, parte de la armonía de re mayor porque es su relativo menor que es el si. Entonces siempre va a quedar bien. Y hay una opción que yo quería comentarles a las púas que es hacer las dos voces ustedes solos, o sea que en vez de estar con dos púas que sean ustedes. Voy a hacerlo despacito para que puedan ver cómo lo estoy haciendo y si quieren estudiar conmigo. un, dos, tres y. Esto que ven aquí, que es un la con un fa sostenido, también lo puedo hacer aquí con un la y un fa sostenido. Y después resolver en re mayor. Lo voy a hacer dos vueltas. En una lo hago más fácil y en otra lo hago bajando. ¿Vale? Despacito. No. 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 porque nos va a ayudar a la hora de tocar, de jugar cuando esté el solista. De todas maneras, otro día para que los vídeos no se hagan muy largos, haré un vídeo solo de tocar en re mayor escala, de re mayor arpecio, de re mayor dos octavas, acordes en diferentes sitios de re mayor en el brazo de la U, las bandurrias que lo apliquen como puedan, y haré un vídeo solo de eso, y después les diré, pues esto te puede venir bien para esta y esta canción, ¿vale? Pues nada, espero que les guste la Isa de Chocho y Mosca, gracias por estar en este canal, disculpen que no sé editar, no sé hacer nada de edición de vídeo, y tampoco me pongo porque es que no tengo tiempo. Y si quieren conseguir la canción de la Isa de Chocho y Mosca, están en diferentes plataformas digitales, está en Amazon, en Spotify, en iTunes, están en diferentes sitios, hay vídeos en YouTube de la Isa de Chocho y Mosca, por ahí lo tienen, y lo dicho, ahora voy a hacer una mala edición y voy a poner las partituras al final para que les dé tiempo de tenerlas y estudiarlas si quieren, y el que no, me escribe y me dice, oye, por favor, mándame los arreglos, las partituras a mi email, que me gustaría tenerlos, que yo encantadísima lo haré, ¿vale? Un saludo, a estudiar, como siempre digo, gofio, salud, mucha salud, mucha salud, disfruten de la vida, disfruten de folclores, disfruten de la música, y gracias por estar ahí. Gracias.